Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a mi primer video aquí en Pati Morán Terapeuta. Bueno, en este caso, en esta oración, voy a hacer una rutina de yoga muy sencilla. Solamente necesitas 30 minutos de tu tiempo para realizarla. Aunque no es como una práctica completa, porque normalmente la práctica de yoga viene siendo como de hora y media. Pero bueno, esto es dirigido a personas que están enfocadas en el poco tiempo, que no tienen poco tiempo en su casa. Y bueno, este es algo que, bueno, me puede ayudar muchísimo a calmar sobre todo ansiedad, tensiones, estrés. Porque aquí la yoga es muchos ejercicios de respiración, es sentir tu cuerpo y estar en el momento presente. Entonces, esto te va a ayudar muchísimo. Primero vamos a sentarnos aquí en el tapete, vamos a hacer inhalaciones, inhalas y exhalas hacia un lado. Inhalas de nuevo y exhalas hacia el otro lado. Inhalas y exhalamos hacia el frente. Inhalas y exhalas hacia el otro lado. Con las piernas aquí sostenidas, aquí en esta posición. Inhalas y exhalas. Inhalas y exhalas. Inhalas y exhalas hacia el otro lado. Inhalas y exhalas. Vamos a hacer la mesa, manos que vayan en esta posición, me levanto y bajo, de nuevo voy a estirar piernas, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Luego, mantengo esta posición y exhalo, ahora la voy al inicio del tapete, en esta posición, inhalo, exhalo y quedo. Manos en el tapete, pego frente a mis rodillas. Levanto. Levanto. Exhalo. Inhalo de nuevo. Inhalo. Manos en el tapete. Inhalo. 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 Mantengo esta posición. Rodillas pegadas a la frente. Dos piernas atrás. Y pierna derecha entre las manos. Enhalo. Cielos. Inhalo. Inhalo. Tieno. Inhalo. Bajo. Y enhalo. permanezco aquí en esta posición bajo y de nuevo subo ahora levanto y del otro lado 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 hago tres respiraciones en esta posición y repenzo las dos piernas más dos pies a frente un minuto de los rodillas a mi frente inhalo rezar salo 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 a mi frente Ahora, el resto. Papá. Arqueo, sigo. Regreso. Respiraciones. Respiraciones. Ampliéndose al frente. Las manos. Malo. Exhalo. Exhalo. La sensación. Amén. Y hacia atrás. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para dejar adicciones o hipnosis para bajar de peso. Gracias por ver el video. Y vamos a seguir medicando. Namasté.